Señores, perdónenme, concedanme un momento, perdónenme, perdónenme, concedanme un momento, y escuchen los esgrúbulos de amor nuevo portento, y escuchen los esgrúbulos de amor nuevo portento. ¡Oh, cómo esto está una niña que va a matrimoniar! Señores, señores, escuchen por piedad, y oirán este portento, que portento, que portento. Señores, señores, escuchen por piedad, y oirán este portento, escuchen por piedad, y oirán este portento, escuchen por piedad. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días